¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, maravillosísima, en la cual estaremos hablando sobre, ay bueno, animalitos románticos por supuesto. Vamos a hablar sobre la conducta de los perritos, la conducta de los animales y por eso les digo que a esta hora ustedes están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Anaya Ancí Moreno y esta es Editorial. Adivinen de qué les voy a hablar hoy, el día de hoy chicos, de una conducta que me parece terrible, decepcionante por parte de un empleador, o sea, un patrón, una persona pues que, o no, una empresa que contrató a un hombre por 27 años, un empleado que durante 27 años se puso la camisa, trabajaba en este lugar que era un restaurante, ahí en el aeropuerto de Las Vegas, un restaurante muy conocido de hamburguesas y entonces, bueno, cuando ya llega el momento en el que se va a retirar, se va a jubilar y demás, bueno, pues empieza a recibir una serie de regalos.